Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, para todos los que no me conocéis Yo soy Vanitan, si vosotros estáis con el tercer episodio de The Atraising 3 Un impresionante videojuego chavales, el cual os tenéis que aventurar y probarlo de verdad porque está guapísimo Y bueno, antes de nada recordemos lo que estábamos haciendo en el capítulo anterior en el que bueno, pues hicimos un par de acciones Antes de nada pues luchamos contra un par de moteros, contra el jefe digamos de la banda rockera Los eliminamos, nos mordió un zombie y bueno pues ahora tenemos que encontrar un antídoto que se llama Zombrex El cual pues bueno, se encuentra justo digamos así en esta especie de casa o mansión En la cual pues bueno, tendremos que explorar y hacer una diversidad de cosas dentro para encontrar el Zombrex Y finalmente pues digamos así curarnos para que no nos convirtamos en zombies o bueno pues lo que sea Como veis lo que tenemos que hacer nos está diciendo ahora mismo nuestro compañero Gary si no mal recuerdo que se llamaba Nos vamos a decorar por arriba y bueno pues abrirle desde dentro, vamos a ver si lo conseguimos Y bueno pues después justamente de esta digamos así escena Pues vamos a continuar con la misión y vamos a ver que nos depara la misma Vamos a ver lo que sucede aquí Muy bien, vigila a esos zombies, ¿vale? Observe Ey, qué máquina Mirad lo que sucede ahora Plop Y le revientan las cabezas a todos Muy bien Bueno Para no retrasar demasiado lo obvio Vamos a continuar con la misión Para subir por aquí supongo que como no hay ninguna subida O como no hay ninguna escalera Hemos de coger o un coche Bueno el coche no se puede porque está estropeado Pero vamos a coger la furgoneta La cual pues bueno no se Mal recuerdo Ahí está Vale Ahora aquí tenemos que encontrar un objeto porque supongo que a ver Se puede romper con la mazosierra Vale Lo hemos derroto con la mazosierra Antes de nada deciros que la mazosierra tiene vida Es decir Cuando veáis que se pone roja ¿Vale? Cuando pegáis Pues se pone roja ¿Vale? En la pantallita superior Inferior derecha Tendréis la oportunidad de apreciar Que pues bueno va parpadeando Una vez que esté en rojo El próximo golpe que deis vosotros Significará que se romperá Bueno Después de haber aclarado esto Vamos a abrirle la puerta a nuestro compañero Gary Que pues bueno Está siendo un poco pesado Ahí está Vamos Gary Venga compañero Vale Vamos para allá Cogemos algo de comida Vamos a ver si es posible Dejamos a Gary que entre Un agua mineral Nunca viene mal Vale Cogemos la mazosierra Y bueno Aquí tenemos Un funeral de zombies Que ya nos empiezan a atacar Son bastante incómodos Pero bueno Nosotros tenemos la mazosierra Quiero que veáis Cómo le corto la cabeza O cómo le corto Digamos por la mitad A uno de esos zombies Vamos a ver si lo podemos conseguir Por aquí no había ninguna salida Creo que es por aquí Si no mal me equivoco Sí A ver pues bajamos por aquí Y bueno A 12 metros tenemos el objetivo Vale Vamos a ver lo que se desarrolla por aquí Y recordemos que la misión principal En la que ahora mismo Nos estamos basando Es encontrar al Zombrex La cura que nos ayudará A digamos así Y no convertirnos en zombies Vale Perfecto Hemos de encontrar El cadáver de Nicole White Vamos a ver por aquí Aquí tenemos una manita Vamos a probar por aquí Vale Pues aquí no está Vamos a ver por aquí atrás A ver por aquí tenemos otra manita Vale pues parece que está cerrada Vamos a ver si encontramos la llave Por aquí tenemos algo de llave Llave, llave, llave Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Nada Parece ser que no tenemos otra Tenemos que encontrar una llave Una especie ¡Hostias! Buah, este me lo cargo Venga hombre ya Vale Pues ya, también se va demasiado Ahora aquí tenemos la llave Esto parece ser, ¿no? Llave de la morgue Perfecto Que es lo que nos pedían Madre mía La acabo de partir en dos En fin Vale Encontramos la llave Y vamos a abrir el cajón De Nicky A ver por aquí Muy bien Parece ser que no está por aquí Vale pues está en la habitación de atrás Como dice nuestro compañero Gary Y bueno pues aquí tenemos A nuestra queridísima Nicky Bueno se nos está guardando el progreso Bueno por si no sabéis A quien está haciendo referencia Al principio en el primer capítulo Vimos que ellos se reunían en la cafetería Entonces había una chica rubia Con los ojos así un poco ¿No? Pintados de negro Y Él lo que hace es ¿No? Pues digamos así Ver un parecido con esa chica Con lo cual pues bueno Se equivoca Y bueno pues Vamos a ver lo que sucede por aquí Ops No tenemos balas Interesante Es cosa mía No lo entiendo O sea No sé lo que ha sucedido Se ha tropezado con la pierna De la Del cadáver Un momento Mira tu herida Se está curando Nunca había visto nada parecido ¿Qué clase de monstruo eres? Supongo que no lo sé Seguro que tampoco necesitas el Thumbrix Todo ha salido bien Es decir Seguro que yo no llevaría Una muerta En mis hombros Acuestas en la vida Que va Tiene que dar un repeluz Impresionante Claro que sí hombre Tú sueltar allí Vale mira Necesito un favor Ya que no te estás muriendo Ni nada Suena como un club de mujeres Nocturno Vamos a ver Si no me equivoco Vale o sea que nuestra misión Es llevar al fiambre Al club De su jefe Bueno vamos allá Vale no podemos ayudar A Mila Porque tenemos que Desarrollar la acción De la primera O sea que Vale Aquí estamos Sanos y salvos Y bueno como siempre Se nos guarda la partidilla Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? El secretario de defensa General John Hemlock Ha firmado hoy Que como medida De prevención Se ruega Incarecidamente La implantación De los chips Muy bien Muy bien Aquí estamos viendo Nuestro progreso Capítulo 2 Completado Hemos ganado Más puntos de atributos 4 días Y 20 horas Restantes Para lo inevitable Digamos así La aniquilación total Como veis El videojuego Está compuesto De 7 capítulos Nosotros estamos En el tercero Y vamos a empezar Creo O bueno Vamos a empezar El tercero Concretamente Y bueno Pues nos queda El cuarto El quinto El sexto Y el séptimo Que los vamos a ir viendo En próximos gameplays Vamos a darle a continuar Para no retrasar Más lo obvio Y vamos a ver Esta impresionante escena El jefe parece Que estaba bastante enfadado O sea que Bueno El jefe no está contento Parece que no era La chica correcta Tienes que ayudarme A encontrarla Yo Ya he hecho Lo que me pediste Si Yo te enseñé El truco de las abejas Así que estamos en paz Que más Tampoco tengo Ningún motivo Para querer vivir Escucha Dijiste que conocías A una chica Que se parecía a esta Annie Dijiste que se llamaba Annie Tal vez sea La que está buscando ¿Por qué me la traes aquí? Te daremos lo que quieras Combustible para el avión Tus amigos Lo que sea No sé si le puedo hacer eso No sé si le puedo hacer eso No es nada personal Pero Bien Vale No dejes que la bomba Te reviente el culo Al salir Le preguntaré a mi jefa Si sabe a donde fue Sabe mucho sobre ellos Y donde suelen estar Bien Bien No me falles ahora Y bueno chavales Después de esta increíble conversación Vamos a dejar Este gameplay aquí Espero que os haya gustado La verdad El juego está muy emocionado Muy interesante Como veis Las acciones son diversas No paramos de matar zombies De averiguar cosas nuevas Sobre la historia Estamos llegando Hacia el final De lo que es la trama De lo que es The Atraising 3 Nos faltan aproximadamente Entre 3 y 4 capítulos En los cuales Los vamos a dividir En unos 5 o 6 gameplays Y bueno Un saludo para todos Y hasta la próxima chavales Adiós